hola qué tal señor Dave y aquí estoy con un vídeo del juego de Alester una aventura experimental y la verdad que hace mucho tiempo que me llamó la atención y no lo jugado hasta ahora que no he encontrado la la traducción incluso el doblaje vale al castellano y bueno voy a empezar con la partida no he jugado ninguna vez vale o sea que voy a comprobar que el vídeo esté bien está todo bien mira lo coge automático mucho mejor que vídeos que se hacen ahora mismo y audio también llevo auriculares se apagó la luz nos dé miedo el juego o sea que tampoco pasa nada simplemente para disfrutarlo y bueno no sé si lo jugaré entero o lo jugaré aparte ya lo veremos así que bueno empecemos querida este algunas veces siento como si hubiese dado a luz a esta isla en algún lugar entre la latitud y la longitud una grieta comenzó a abrirse y acabó aquí no importa lo mucho que intente correlacionar permanece como una singularidad un punto alfa en mi vida que rehúsa toda hipótesis vuelvo cada vez a dejar marcas frescas que espero en lo más profundo de mi desesperanza hayan florecido en un paisaje completamente nuevo a mi regreso como veréis o tiene muchísimos comentarios diálogos y demás y bueno tiene pinta de ser debe ser bastante tranquilo y con unos gráficos bastante bastante chulo no ser motor gráfico que usa pero bueno está muy 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 chulo visualmente y continuemos no visto nada en la casa no se ve a coger algo o no no entraría está sonido la verdad es que está muy muy chulo y bueno no sé para dónde ir yo me tiro por aquí y al final hay un faro bueno podría tirar por abajo por arriba tiro por arriba como os digo tengo ni idea si lo he hecho bien o mal pues lo pone así como para que suba o para que baje bueno sigo para arriba donnelly escribió sobre la leyenda del ermitaño un hombre santo que buscó la soledad en su forma más pura según dicen remó hasta aquí desde el continente en una barca sin fondo para que todas las criaturas del mar pudiesen emerger durante la noche y hablar con él qué decepcionado debió de sentirse con la conversación puede que ahora que lo único que habita el océano son los desechos arrojados por los petroleros pudiera encontrar más paz dijeron que extendió sus brazos en un valle en la parte sur y el acantilado se abrió para proporcionarle refugio dijeron que murió de fiebre 116 años después los pastores le dejaron regalos en la entrada de la cueva pero donnelly afirma que no llegaron a verle nunca he visitado la cueva y he dejado mis regalos pero al igual que ellos parezco no ser merecedor de su soledad bueno me obliga a ir para abajo de la otra manera bajar no siempre podía bajar y subir no podía así que como me ha echado para abajo pues seguiremos el agua muy bien hecha gráficamente está muy bien no sé hasta qué punto me deja andar pero bueno saldré en un principio si hay camino seguiré el camino ¿qué es esto? ah mira paquetes de malboro y trampas para cangrejos pues sí tenía muchísimas ganas de de continuar o sea de jugar a este juego muchas muchas ganas tu madre me contó tu madre me contó que cuando naciste se hizo el silencio en la sala de partos una gran marca de nacimiento roja cubría la parte izquierda de tu cara nadie supo qué decir así que tú lloraste para llenar ese vacío siempre te admiré por eso por llorar para llenar cualquier vacío que encontrases comencé a fabricar vacío solo para poner a prueba tu talento la marca de nacimiento empezó a desvanecerse cuando cumpliste los seis y ya había desaparecido por completo cuando nos conocimos pero tu fascinación por lo vacío y su cura permaneció una vista preciosa la luna sobre el cruce entre el sendero del acantilado y el círculo de piedras proyecta la sombra de la colina en la playa casi como si hubieses escrito tu nombre sobre la arena con una caligrafía descuidada intentaré no cortar las conversaciones o los diálogos pero bueno como no he jugado no sé cuando poder hablar o cuando no que supongo que me tocará editar hago una conversación cuando alguien moría o estaba muriendo o estaba tan enfermo que ya había abandonado cualquier atisbo de esperanza que pudiese albergar tallaban líneas paralelas en el acantilado exponiendo la pizarra blanca de debajo a la distancia adecuada desde el continente o desde un barco pesquero podías verlas y sabías que había que enviar ayuda o imponer un cordón de protección y esperar una generación para que cualquiera que fuese la enfermedad que acechara los senderos del acantilado muriese junto con sus anfitriones mis líneas son solo para mantener alejado a cualquier posible equipo de rescate la infección no es solo de la carne según entendió yo que no estoy seguro vale no sé si me puedo caer o no mejor no lo probaré las líneas aquellas de allí indican una enfermedad o algo en la isla creo que habla de aquellas de allí que se ven como no tengo rato no lo puedo enseñar pero creo que son aquellas porque justo ha salido la conversación en el momento y ahora supongo que me hablará de las piedras bueno aquí dos caminos no somos como la mujer de Lot tú y yo no sentimos ninguna necesidad de mirar atrás no hay nada que ver aunque lo hiciéramos ningún hombre viejo y cansado abriendo acantilados con sus brazos ni regalos ni biblias dispuestas sobre la arena para cogerlas ningún cambio en las mareas ni gaviotas grandando sobre nuestras cabezas los huesos del ermitaño ya no están tendidos sobre la arena para cogerlos los he robado y los he traído hasta las entrañas de esta isla donde los pasajes oscurecen y la única forma de vernos las caras es a través de sus extrañas luminiscencias bueno allí parece ser hay un barco y ahí la cueva donde que he visto desde arriba desde la cueva del ermitaño creo que era querida Esther he conocido a Paul he realizado mi propio pequeño peregrinaje a Damasco a un pequeño dosado a las afueras de Goldberghamton tomamos café en su cocina e intentamos conectar a pesar de que él sabía que no había venido en busca de una disculpa una razón o una retribución entró en una espiral de pánico impulsado de forma violenta por su propio capó abollado la responsabilidad le ha hecho viejo al igual que nosotros él ya ha sobrepasado cualquier esperanza imaginable de vida bueno llegamos a la cueva en la parte de atrás una vez he bajado no me deja subir más o sea que supongo que serán por aquí aquí tenemos los primeros dibujos este parece ser un árbol no sé si tiene una luna en medio y estrellas esto son letras y un árbol también parece ser con raíces con las hojas las ramas y letras esto me ahorraré lo que pienso que es miraré que no haya nada que no me deje nada por descubrir esto es lo mismo y esto es lo mismo exactamente lo mismo pintadas y bueno voy a ir por aquí debajo que no he visto nada más la lata son latas son latas vacías y ya está pues aquí no puedo hacer nada más a ver por dónde puedo salir muy tranquilo relajante la música y el ambiental y los sonidos de la isla todo es una pasada al principio me ha parecido un poco raro el lo que es el la manera de visión vale porque era muy amplia era muy angular vale pero ya me he acostumbrado y la veo súper natural movimientos súper suaves aunque yo bueno le podía dar alguna velocidad más para no levantar y que no se vean los los posibles saltos de cámara al levantar el ratón pero bueno muy 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 chulo el juego me he convencido de que no estoy solo aquí a pesar de que estoy igualmente convencido de que es simplemente una ilusión creada por las circunstancias por ejemplo no recuerdo donde encontré las velas o por qué las traje conmigo para iluminar un camino tan extraño puede que solo sean para aquellos que estén destinados a seguir bueno hemos llegado aquí donde las piedras donde decía voy sacando los críos porque es que soy mucho de de mostrar las cosas que me gustan luego y esta es una de ellas muy bonito todo mira aquí más símbolos parecen símbolos de fórmulas digo yo que no sé no sé pero parece algo de fórmulas a ver por aquí que me encuentro porque por atrás había también para subir no sé si me voy a saltar mucho la historia o no o hay varios caminos o solo va uno o la verdad que no sé pero bueno he ido a la cueva que es lo importante lo mismo llevo aquí un camino sin salida o sea se hace más estrecho y una vez baje no hay vuelta atrás así que querida Esther he conducido por el tramo de la M5 entre Exester y Bristol más de 21 veces pero a pesar de tener todos los informes y todos los testigos y de haberlos cotejado al milímetro usando mis mapas topográficos simplemente no puedo encontrar el lugar cabría pensar que habría alguna marca que sirviera de prueba está en algún lugar entre el desvío de Sanford y la estación de servicio Welcome Brick pero a pesar de que siempre puedo verlo en mi retrovisor todavía no he podido desembarcar ¿Habe una carga? no sé si será uno de los episodios o no supongo que no porque es muy sé que es muy corto este juego lo mismo son 50 o 60 o 70 minutos de de juego pero creo que ha sido muy repentino muy 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 repentino foto vamos a ir por arriba y a ver que me encuentro siempre puedo volver para atrás bueno si no me si no me paran antes creo que voy a bajar por aquí me estoy yendo por detrás por detrás de la valla voy por aquí hay balizas ahí en el mar y ahora voy a bajar lo único que sé es que cada vez el faro está más cerca y puede ser que por ahí cuando al principio de todo he bajado ahí he subido perdón la segunda vez que me ha hecho bajar y luego he vuelto a subir y he llegado a la cueva creo que si no salía por aquí creo que es por ahí igualmente voy a seguir recto o sea voy a tirar por el otro lado porque yo voy a ir al al faro el faro es donde está el el enigma y ha bajado porque me ha podido la la curiosidad que no hay nada dentro pero bueno bajemos por aquí como no puedo interactuar pues eso vamos a entrar por aquí por aquí no hay nada por aquí hay bueno es un carguero lleno de contenedores y bueno parece ser que tengo dos caminos por aquí por la playa o por aquí voy a tirar más por la playa me llama más la playa a ver hasta donde llego por aquí por aquí bonito atardecer y por aquí creo que ya está ¿no? o me deja pasar tiene que haber un agujero en el fondo de esta barca como si no pudieron llegar los nuevos ermitaños pues no no hay nada más hay una línea que parece que me deja subir bueno parecía y no no me voy a encabezionar porque por aquí no voy a poder subir y me obligará a ir al otro lado y foto ahora no tengo una vez del otro lado tuve piedras en el riñón y tú me visitaste en el hospital tras la operación cuando todavía estaba medio sumergido en los efectos del anestésico tanto tu contorno como tus palabras se difuminaron ahora mis piedras se han transformado en una isla han escapado y tú has sido transformada en opaca por el coche de un borracho bueno por lo que me ha parecido entender voy a tirar por arriba ahora ¿no es parecido opaca? lo que ha dicho por las luces de un borracho pues parece que estaba muerta parece uy ese agujero ahí ¿no puedo bajar a verlo? voy a bajar a ver cuando miré por primera vez dentro del pozo juro que sentí las piedras de mi estómago agitarse en reconocimiento uf pues ahí lo vamos a dejar el pozo voy a continuar con el camino por aquí hay una casa y el he perdido de vista que estará por ahí detrás el el faro bueno aquí empieza a haber casas a ver he comenzado he comenzado mi ascenso por la verde ladera del lado oeste he mirado profundamente a la montaña desde el pozo y he comprendido que debo subir y luego encontrar una forma de bajar esconderé los últimos vestigios de mi civilización en las paredes de piedra y profundizaré a partir de ahí me siento atraído por la antena y el borde del acantilado hay alguna clase de renacimiento esperándome allí como podéis ver el doblaje es brutal o sea una cosa brutal muy logrado está la antena que parece ser voy a comentar voy a tirar por aquí resulta que hay un árbol y no lo puedo pasar por encima pero bueno a ver algún sitio me dejará salir el refugio se construyó originalmente a principios del año 1700 por aquel entonces el pastoreo se había convertido en una profesión el primer pastor fue un hombre llamado Jakobson proveniente de un linaje de inmigrantes escandinavos él no se consideraba un hombre al servicio de los habitantes del continente vino aquí cada verano mientras construía el refugio con la esperanza de que algún día el ser un hombre con tierras le asegurase una esposa y un linaje Donnelly asegura que no dio resultado pilló alguna enfermedad de sus descontentas cabras y murió dos años después de terminarlo tampoco entonces hubo nadie que tallase líneas blancas en el acantilado por él bueno llego a la casa inventario una mesa de caballetes sobre la que extendimos un mantel en nuestra primera casa una silla plegable me reí de ti cuando la llevaste a la acampada de los lagos luego fui yo el que estaba incómodo y tú la que se río este diario la cama con los muelles rotos una vez dormido tienes que acordarte de no soñar una muda limpia el libro de Donnelly robado de la biblioteca de Edimburgo de camino a este lugar lo quemaré todo la última mañana y erigiré mi propia antena la cama la ropa el libro bueno los libros el otro estaba detrás y en páginas querido leer no era muy pretencioso leer ¿dónde está? vale por aquí y por donde puedo porque por aquí solo puedo bajar paisajes increíbles voy a hacer bajar por el acantilado ¿qué pensar de Donnelly? el láudano y la sífilis claramente no es como empezó pero no he sido capaz de descubrir si lo primero fue resultado de su visita a la isla o la fuerza que lo condujo hasta aquí para la sífilis un conductor borracho que destroza sus entrañas hasta convertirlas en papilla mientras él se tambalea por estos senderos solo puedo ofrecerle mi empatía todos somos víctimas de nuestra propia edad mi enfermedad es el motor de combustión interno y la fermentación barata de la levadura encontraron a Jacobson a principios de la primavera a pesar de llevar muerto casi siete meses su cuerpo se había congelado hasta la médula y ni siquiera había empezado a descomponerse descendió como pudo la mitad del sendero del acantilado puede que en busca de una cabra perdida o puede que a raíz de un delirio y expiró acurrucado en forma de garra bajo la luna de invierno incluso los animales evitaban su cadáver los lugareños pensaban que sería desafortunado llevarlo a su casa Donnelly asegura que lo arrastraron a las cuevas para que se descongelase y se pudriese pero está demostrando ser un testigo poco fiable el esqueleto de un barco y bien grande lo apuntan la cueva o sea que descendiendo hacia las cuevas resbalé caí y me lesioné la pierna creo que el fémur está roto sin duda está infectado la piel se ha vuelto de un color rosa pálido y brillante y el dolor se estrella en oreadas como mareas de invierno contra mi costa ahogando el dolor de mis piedras intenté regresar a duras penas al refugio para descansar pero está claro que solo hay una forma de que esto acabe los suministros médicos que saqué del pesquero han encontrado de repente su propósito me mantendrán lúcido durante mi ascenso final bueno tuvo la mala suerte de caer por aquí y hacerse daño en la tibia ya lo he dicho y es lo que me va a pasar a mí siguiente capítulo desde este punto y por última vez he comprendido que no hay vuelta atrás la linterna está fallando al igual que mi determinación puedo oír sobre mí las criaturas del mar que con sus cantos prometen el regreso de las gaviotas bueno me he caído y me rompió ya lo decía ya lo decía bien en la carta y bueno toca otro screenshot iluminación increíble es que qué pasada es que no me está decepcionando nada el juego es súper tranquilo te cuento una historia aparte mira el agua qué pasada qué pasada por aquí más agua y por aquí mira otro árbol árbol que yo los llamo árboles había un momento que me creía que eran fórmulas químicas se ha vuelto verde por la esmeralda o el musgo y ahora roja y ahora roja supongo que por la luz ah no por las velas vale por aquí me deja ir para arriba no sé si por aquí por aquí no me dejará la primera vez que le vi estaba sentado a un lado de la carretera estaba esperando a que te sacasen de los restos del accidente parecía como si el coche hubiese caído desde una gran altura las entrañas del motor esparcidas sobre el asfalto como agua subterránea motel de pintura y muchos símbolos y por aquí donde decía yo y la inmensidad por aquí puedo tirar no pues solo me queda tirarme t-shirt 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 para abajo no puedo ir para arriba y bueno he dado la vuelta ya que he venido por ahí me he tenido que tirar y por aquí vamos cuidado uff como red bala esto a veces es el más estrecho soy yo a veces más pintadas a veces más pintadas setas que brillan en la oscuridad porque no hay ningún otro tipo de brillo que las setas más pintadas más pintadas y volvemos y volvemos otra vez a salir supongo en la inmensidad estoy viajando a través de mi propio cuerpo siguiendo la línea de infección desde el destrozado fémur hacia el corazón engullo puñados de analgésicos para permanecer lúcido en mi delirio veo los resplandores gemelos de la luna y la antena brillando para mí a través de las ropas puedo ir para abajo supongo que me explicará historia o para arriba voy a tirar para abajo a ver porque ya he visto que es por arriba casi seguro más que nada porque tengo que salir de la cueva algún día me lleva la corriente y todo muy bien hombre caminemos hasta arriba mira son piedras circonitas o esmeraldas o cristales o los cristales circonita no sé qué colores no me acuerdo esmeralda es verde pero no esto creo que son cristales y bueno mucho humedad me llama dibujos creo que estos son fórmulas químicas ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora creo que sí siempre con cuidado no caerme y de salir a superficie más pintura y más árboles o fórmulas químicas o al principio me creía que eran árboles luego he visto que no y esto me está diciendo que para allá y por aquí vamos ¿por dónde? por aquí no me deja así que bajaremos esta es la cara de un hombre ahogado reflejada en las aguas de una noche de luna llena solo puede tratarse de un pastor borracho y muerto que ha venido a llevarte a casa bueno aquí velas y ahora sí que ya pintura pintura más pintura a ahogado a 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 y cada nada te cambia el ambiente te cambia la música te cambia es que es una pasada muy muy recomendable yo lo quise recomendar siempre este juego no tiene acción no tiene nada raro simplemente es andar y ver y sentir y ahora agua mira mira el ambiente del agua ahora sintiendo las corrientes subterráneas hago aquí solo me hacen salir aquí solo para el para el hecho de salir de ver lo que han hecho ya está está cambio de sonido cuando se entra bajo el agua y y bueno no me deja que otra vez para abajo y si no te lo digo es lo que hay esto y siguiente capítulo la ciudad es una autopista una carretera en el que no hay nada para un lado veo una cama y una puerta de un coche veo un cartel digo que se lo puedo tirar por aquí de que se oscurece todo y empieza a ser todo más oscuro y ahora sí había quedado aquí y he tenido una visión de la carretera con la cama empieza a cuadrar todo porque es lo que él está explicando mira los efectos de agua en la muy 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 y sigamos subiendo ahora sí que tiene la pinta de que salimos después de la bajada los efectos de agua lo estáis viendo los efectos de agua y bueno otra carga y va por capítulos este sería el último ya y la luna oh qué pasada creo que llevo veinte screenshots no sé tenía que tirar izquierda a la derecha la luna sobre el cruce de Sanford luces en tus retinas Donnelly condujo un familiar gris sin fondo todas las criaturas del asfalto emergieron para cantarle toda clase de símbolos toscamente gravateados sobre el acantilado de mi inquietud mi vida es reducida a un diagrama eléctrico todas mis gaviotas han alzado el vuelo ya no se posarán más sobre estos salientes el hechizo de la luna sobre el cruce de Sanford es demasiado poderoso ¿qué os parece el paisaje? me estoy guiando blanco de verlo qué brutalidad de hecho se lo merece se lo merece estos son embarcaderos creo subir a la marea aparcaban aquí subía la marea y comenzaremos a crear nuestra propia versión de la costa norte garabatearemos en lenguas muertas y diagramas eléctricos y los esconderemos para dar que pensar y murmurar a futuros teólogos enviaremos una carta a Esther Donnelly y le exigiremos su respuesta mezclaremos la pintura con cerizas asfalto y el rubor de nuestras infecciones pintaremos una luna sobre el cruce de Sanford y luces azules cayendo como estrellas a lo largo del arcen y aquello de allá arriba es parece una silueta humana aquello que se ve y aquí que tenemos y aquí que tenemos nada bueno sí esto de haber operado esa máquina es por si muere alguien para un electroshock bajemos porque no puedo ir por ningún sitio más la música superambiental o sea yo voy a repetirlo y lo he dicho siete veces ya increíble tanto la traducción como el como el doblaje como el juego gráficamente como las pautas como la ambientación como los gráficos mira ahí está y otro garabato y me lleva por aquí aquellas creo que son las líneas de las que hablaban al principio uy antes he visto ha explicado la historia de un conductor de hecho tenemos allí hemos estado la autopista o la carretera luego bueno con la camilla luego he encontrado la la mesa de operaciones allí aquella lo que parece ser una mesa de operaciones y luego aquí el coche Paul junto a la carretera en la salida hacia Damasco castañeteando y enfriándose todo plumas y remordimientos él todas estas señales dirigidas como tráfico a través de los diagramas de circuitos de nuestras entrañas aquellos barcos mal escritos cuyo fondo ha sido arrancado por el oleaje arrastrándonos hacia la orilla para siempre muchas velas por aquí parece que se hace de noche desde aquí puedo ver mi armada reuní todas las cartas que tenía intención de enviarte si hubiese conseguido llegar al continente pero que en su lugar conservé la parte inferior de mi mochila y las extendí por toda esta playa perdida después cogí cada una de ellas y las convertí en barquitos de papel te doblé en varios pliegues y cuando el sol se estaba poniendo hice zarpar la flota dividida en 21 piezas te entregué al atlántico y me senté hasta que vi hundirse hasta la última de ellas y aquí están las cartas que comentaba que voy a entrar por aquí mejor salgamos había un momento que digo de aquí no salgo pero bueno muy bonito el agua muy negra tiro por aquí a ver que me encuentro nada más mensajes una escalera a un lado y subamos que es lo único que me queda por hacer subir parece ser que donde tengo que acabar es en el en la antena parece ser que sí pero como es angular parece que está cerca no está al lado y no no está tan cerca pero bueno parece que lo que me toca donde me toca llegar y que voy a llegar directamente ya el dolor de mi pierna detallado desde el valle hasta la antena sigamos no sé por qué me da por irme por donde no hay nada pero bueno así las luces clarifican un poco ahí donde estaba antes la persona o lo que creo que era la forma de persona y vuelve la música he comenzado mi viaje en un barco de papel sin fondo volaré hasta la luna en él he sido doblado a lo largo de un pliegue en el tiempo una debilidad en el papel de la vida ahora tú te has acomodado en el extremo opuesto del papel puedo ver tus marcas en la tinta que penetra a través de la fibra la pulpa vegetal cuando nos hundamos y la jaula se desintegre nos entremezclaremos cuando este avioncito de papel abandone el borde del acantilado y talle estelas paralelas de vapor en el aire nos uniremos yo empiezo a desvariar lo mismo llevo un rato desvariando pero maquitos de papel sin fondo creo que repito todo rato lo mismo si tan solo Donnelly hubiese experimentado esto se habría dado cuenta de que él era su propia costa al igual que yo soy la mía al igual que yo me estoy convirtiendo en esta isla él se convirtió en su sífilis refugiándose en las sinapsis ardientes las piedras la infección parece que llegamos a la antena y ahora sí que está cerca por cierto que estoy andando todo rato soy yo es decir si yo suelto lo que pasa es que no paro de andar no tengo otra cosa hacer volví a mi coche después con las manos aún temblorosas y una herida en la cabeza abierta por el impacto adiós a las tías llorosas y a los tíos traumatizados adiós a lo extraordinario adiós a lo tangible adiós Warbur Hampton adiós Samford adiós Cromer adiós Damasco este sendero del acantilado está resbaladizo por el rocío es difícil ascender por él con semejante infección debo estirpar la carne muerta y arrojarla desde la antena debo convertirme en uno con el mismo aire cada vez indica que estoy más cerca del fin la antena está ahí y solo tengo que ir por aquí que supongo que está abierto ahí que lo veo sí ya no tengo linterna ya que me he caído antes llegamos al fin de la antena una gaviota posada sobre un capó gastado de lado mientras el sonido de las sirenas cae a media distancia y el metal gime de dolor por nosotros he pasado toda la noche caminando pan viejo y huesos de gaviota el viejo Donnelly en el bar aferrado a su bebida la vieja Esther caminando con nuestros hijos el viejo Paul como siempre el viejo Paul se tembalía tiembla y apaga sus luces solo se puede acabar con un wallpaper ya lo digo ya me parece brutal llegamos al fin al fin de camino supongo la antena dejaremos estelas de vapor gemelas en el aire líneas blancas grabadas en estas rocas querida Esther he quemado mis pertenencias mis libros este certificado de defunción el mío será escrito por toda esta isla ¿quién era Jacobson? ¿quién le recuerda? Donnelly ha escrito sobre él pero ¿quién era Donnelly? ¿quién le recuerda? he pintado esculpido tallado y escrito en este espacio todo lo que pude obtener de él otro habrá en estas costas que me recuerde a mí emergeré del océano como una isla sin fondo me uniré como una piedra me transformaré en una antena un faro que hará que nunca te olviden siempre hemos sido arrastrados aquí un día las gaviotas regresarán y anidarán en nuestros huesos y nuestra historia miraré a mi izquierda y veré a Esther Donnelly volando tras de mí miraré a mi derecha y veré a Paul Jacobson volando tras de mí trazarán líneas blancas en el aire hasta alcanzar el continente desde donde la ayuda será enviada y voló y no puedo mover nada y no puedo y no puedo y no puedo Gracias por ver el video. 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 Yo si no, no hubiese jugado porque mi nivel de inglés tampoco para seguir una conversación puedo leerlo, pero bueno, no te enteras de la mitad. Así que bueno, espero que os haya gustado y nada, hasta otro video. Hasta luego.